Yo quisiera hacer tu llanto y seguir tus sentimientos ¡Fuerte! ¡Fuerte! Atención Atención Porque este escenario va a reventar de emoción Con los poderosos acordes y notas musicales de la nueva figura de baladas Carolina Ross, originaria de Culiacán, Sinaloa, desde niña comenzó a cantar. No vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme. Poseedora de un gran talento, fuerza y entrega que se siente al verla sobre el escenario. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido, sobornen en tus haces cuando sientas ganas de jugar conmigo. Su talento nato y su preparación la llevan al tercer lugar en la tercera temporada del programa La Voz México. La Voz México Ella es Carolina Ross, Carolina Ross, Carolina Ross, la chica de La Voz Mágica. La Voz México 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 Quería que abraza y secar tu piel mojada Pero solo soy un simple eterno Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Mi corazón se me sigue andando Pero solo soy un simple eterno Que sueño contenerte Tierra viva yo no quito el seno del reino Para tu buena suerte Pero solo soy un simple eterno 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 Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí de vuelta Ahorita le estaba comentando a mi mamá Antes de subirme al escenario Que han sido los públicos más bonitos Más apapachadores Y que estoy muy agradecida De que el ayuntamiento me haya invitado nuevamente Aquí a cantarles Y también Me siento muy, muy afortunada Me siento muy, muy afortunada Muy bendecida De formar parte de este elenco de artistas La verdad es que cuando me vi en el póster Junto a Rey Junto a Ana Torroja María León Todos esos artistas Yo los admiraba cuando estaba chiquita Y que viste ¡Gracias! 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Hoy estoy aquí. Y bueno, ya no me voy a poner melancólica. Como sé que sus canciones preferidas son las de dolor, vamos a comenzar con esas. Nada más que apaguen el celular, encárguenlo a un amigo o algo para no mandarle notas de voz al ex. Ya no se usa eso. Y la siguiente canción va dedicada para todas esas historias de amor que nunca llegaron a nada. Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, muy cierto y orgulloso. Fuimos eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a querer ser. A ver, dos. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos matará. Pero decidimos intentando, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enredará. No tuvimos nada, no tuvimos nada, pero por querer ser dos, se nos venció por la magia. A ver, dos. ¡No hay colimas! Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos tocaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De lo nuestro se te nada Lo tuvimos cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Si nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Muchísimas gracias Yo te amo Y a continuación La siguiente canción está dedicada Para todos esos enamorados Que estamos en peligro de extinción A ver, levanten las manos Quienes en peligro de extinción Estén en peligro de extinción Quienes en peligro de extinción Si un día hay que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no volvías a dormir ¿Quién era la que te ha acompañado? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte en mi mano, pero ella es el malo No fui con la esponja Dependiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos de peligro de misión Esos quebran cerca, pero con su propia voz Dependiste de un catorce de cabrero Que comience el peste, pero se renueve el año nuevo Y que te viste de lo que no encontrarás De irme por otro lugar A ver, quitaros que estamos despedidos a la extinción ¡Vamos! 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 Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos de perdido decisión de su quedante de casa, pero con su propia voz. Te perdiste de un canto cerca de un cabrero que comienza y me entretenece, renueve el año nuevo. Te perdiste de un canto cerca de un cabrero que comienza y me entretenece, renueve el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Y luego estos examores, aparte de que no nos valoran, aparte de que sean el lujo de no valorarnos, nos hacen creer de que los culpables de que lo nuestro no haya funcionado somos nosotros. Cuando en realidad son ellos, culpable ellos, culpable tú. ¡Abre sus manos arriba! ¿Qué más quisiera regresar el tiempo de alguna manera? Seguiéndome a tus ojos que me dominan, ya tú me quieres dar. Mírame, te robas mi corazón solo por sonreír, pero solo como hombre no puedes cumplir. Y es por eso que solo me vine a despedir. Y ojalá que algún día me sufrí en regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no hay problema, ya no hay problema para mí lo compreso. Y quizás sientas que me derribes por mucho, porque ya no te sabrá ni un beso, Y en la palma no existe deseo Tú, Padre, tú y el que amara yo Y mírate, de tú es mi corazón solo con sonreír Pero solo como hombre lo puedo escondir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras que arrepentir esto Ya no estoy parecido como un beso Y quizás sin tan que te agarrirte por dentro Porque ya no te sabrá ni un beso Y en la palma no existe deseo Tú, Padre, tú y el que amara yo Tú, Padre, tú y el que amara yo Tú, Padre, tú y el que amara yo Familia, a continuación les voy a encantar un tema original Espero que les guste Bueno, sé que les va a gustar porque es de desamor Y nos encanta la sufridera Y esta canción habla de eso Se llama Engañándome Espero que les guste Entre casillas y dragones Viví en un cuento de ilusiones Era perfecto despertar Sobre tu piel Acá no está en tu pantalón No es que la luz de nuestra cara Para trabar el corazón No te vas a hacer Porque eras tú Viviré en verdad Nunca pensé Nunca pensé Que amarte así Hoy me dolerá Y ahora te ves Como el ángel de mis manos Sacando un solo hecho pedazos Y ahora te vas a hacer Y ahora te vas a hacer Y ahora te vas a dar Y levantarme de mi suelo No quedarme por tu pecho Hoy te ves en el espejo Sigo abrazándome tu orgullo Engañándome Que contigo era distinto Sentir tan cerca tus olvidos Acariciarte en la época Nadie merece Porque eres tú Mi vida entera Nunca pensé Que amarte así Hoy me dolierás Y ahora te ves Tú me das en mis manos Dejamos los lechos en pedazos Dejísame a mí Y aquí te traes Levantándome del suelo Tú me das en mis manos Dejísame a mí Hoy te encuentro Y ahora te ves Y ahora te ves Y ahora te ves Y ahora te ves Un lado entre mis manos Dejamos los lechos Pedazos Ciencias de mí Y aquí te traes Levantándome del suelo Porque estás en tu momento Hoy te encuentro en el espejo Guantando por el cuero Engañándome Muchas gracias Familia Yo no sé ustedes Pero para mí El amor más feo Es el interesado Es el que te cambia Por un carro nuevo O por un puño De tu amante A ver qué pasó Con esos monitos ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Espero que estés contento y feliz Resulta que después de amarnos como no Simplemente dices que ha llegado Me duele el adiós, pero que ocasión Un castillo de oro, no solo mis sueños Y un pequeño apartamento parado Procura fingir que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo, que nadie besó La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele el adiós, que si te lleva El mundo de araña y cien Te apague el amor, para que no le grites Mi maldito nombre Y otra lágrima un puño de diamantes Que te he prometido Socorren en tu sangre Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que tus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que nos comienzan seguro Por mi cuenta las desilusiones Te prometo que no rompo y moriré sin amor Yo vengo oleando Pasar la decisión de sentir tu espalda Rodando mi pelín Y la boca despacio de mi anatomía Brindándole fría Que tienes que aceptar Hoy pierdo al dueño De mi fantasía A ver este grito de colina No me escucho Tan pura finge Que nadie ha navegado por tu libre Y nadie besó La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te llevo al topo de arañar el frío Te apague el amor Para que no te grites mi maldito nombre Y otra lágrima un puño de diamantes Que te he prometido Socorren en tu sangre Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que tus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no te grites mi maldito nombre Y que tus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Te prometo que a mi estrope no se morirá en silencio Y que tus detalles se vuelvan cadena de tus emociones En mis fantasías A continuación les voy a cantar una canción familia que me pone muy sensible Yo no sé por qué, ¿verdad? Es una de las favoritas ahí en el canal Y va más o menos así Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que habrá más o se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes nada Me duele Que no te importa si te mueres Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da por acá Voy a empezar Voy a empezar Y lo que más me da por acá Es tu voz como cura Y lo que más me da por acá Y lo que más me da por acá Es tu voz como cura Y lo que más me da por acá La felicidad es que yo tuve la culpa Si no cambiaste ahorita te lo quiero Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es me canso a ti record ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Antes es mucho más difícil lo que tiene adegro Parece que hacerme llorar te alimente el ego Parece que hacerme llorar te alimente el ego Creí que me iba a llorar y ahí voy, ¿no? A sacarlas de cocodrilo Y bueno familia, a veces nuestra postura no es la ideal Nuestra seguridad empieza a tambalear Y hay momentos en los que Probablemente te llamé en la madrugada Pidiendo explicaciones de por qué hoy A ti sonar Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco la misma de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente te disimulo En observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me toco a tu andojo Probablemente Eso no es solo un tiempo Aunque sea sea permanente Me he tatuado en un recuerdo Y es que tu logro de olvidarte Me haces falta cada paso Desearé que por lo menos Pensarás en reinventarlo Probablemente Solo tengo este otro tiempo Para que caídas en cuenta Que necesitas mis besos Y que el tiempo no es desechable No sé todos los momentos Te hice miedo tantas veces Dudo que tu olvides eso Probablemente Eso solo está en mi mente Y todo lo muestro Ya ha terminado Una vez iluminadas Totalmente No lo puedo olvidar, me haces falta a cada paso Desearé que por lo menos, besarás en reinventarlo Habla mente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas de vuelta, que necesitas mis besos Y que este amor es desechante, no se borran los momentos Y si me incandesce, dudo que tú olvides de esto Probablemente, esto solo es de mi mente Y todo lo menos, ya haya terminado Ya haya terminado ¿Qué onda familia? ¿Nos aventamos a otro jocurrí o qué? ¿Cuál quieren? ¿Sergio Vega? ¿León Sebastián? A ver, para que escuchen que es Sergio Vega A ver, es una cosa de leyendo, que no se preocupen ¡Te acuerda, no se preocupen! ¡Te acuerda, no se preocupen! ¡Te acuerda, no se preocupen! Disculame, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo porque no ha conseguido Me gusta mucho que le quede de nada Que la despierte y solo besa en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa loca Ese detalle es el que más rama y melosa Mas nunca pude y solo desesperarse Y ya es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eres solo mi amigo, eres solo amada Dicen que yo quisiera amarte y que lo adoré Y que les obligue que no se fuera de mi lado Me va a disculpar muchacho pero no me acuerdo Discúlpeme la que me erizo pero nada lo siento ¿Quién es usted? ¿De dónde has salido? Yo no soy aquel a la que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no lo recuerdo ¿Será que es su traición? Si no surolla en la memoria del corazón Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu infarto Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu infarto Cuando nunca puedas olvidarme aunque te desengustar Volveré, puede ser, no sé Cuando el sol está grande a ver Ese día volveré Cuando la lluvia no coge Y las nubes se anden bien Cuando el sábado tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol está grande a ver Ese día volveré Cuando la lluvia no coge Cuando el sol está grande a ver Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga cargo Entonces yo volveré Cuando le tosen alas del tren Cuando los gatos salen francés Cuando los perros salen pincel Entonces yo volveré 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 Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón No tengo la propiedad Porque como tú no hay ninguno Pidiendo tus bolsillos de mi corazón No hacen falta monedas brillantes Cárdenos y locos ni chavales de piel Levantes, tu amor, el signo y tu pueblo Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes de amante Ni penas en el bosco de reno En vino un restaurante Me basa por mi vida en soñadora Yo soy bien trabajadora Soy mi vida en soñadora Amor No hacen falta billetes de amante Para el busER Me confió en la casa No llorisso familia, a continuación les voy a cantar otro tema original ya vamos a pasar a las románticas ya basta de llorar y la siguiente canción se la quiere dedicar a alguien que trae una cartulina por ahí que dice buena señal por tu buena señal hoy puedo decir que bueno que fuiste tú ay que bonito muchas gracias muchas gracias chicos por hacerme parte de su historia de amor esta canción dedicada para ustedes esto es buena señal espero que les guste abres las manos arriba ¿qué pasó? encendiste la luz de mi esperanza nuevamente estoy creyendo en el amor el sospecho que ese brillo en tu mirada aparece solamente cuando ya esté frente a ti ya estaré con el amor ya puede haber algo bonito entre nosotros muero por ver igual si tú y yo sos en el canal correcto pero ya estaré con el canal pero ya es buena señal quedarnos plantejando hasta la madrugada que me digas que te quieres me ilusiona cuando aún no somos nada pero ya estaré con el canal pero ya es buena señal que tú me tomes de la mano por sorpresa no existe la casualidad es más claro que en tu corazón ya existe algo más que una amistad si me tratas de pensar esa ya es buena señal Oh, oh, ooh Creo que puedes enseñar Quieras poco prácticamente Pero amor Que me digas que me quieres Me confusión cuando aún no somos nada Pero si es bueno la estrella Que tú me tomas de la mano por tu verdad Si existe la casualidad Es más claro que en tu corazón que existe Algo más que mi amistad Y que estás en el lugar Esa ya es hoy la sé Encendiste la luz de mi esperanza Nuevamente estoy creyendo en él Algo más que mi amistad Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo a continuación les voy a cantar otro tema romántico también hay de los populares en el canal se llama mi sorpresa para que abracen a la que tengan a un ladito quiero cantar contigo esa canción deja preguntarte yo tengo el micrófono a ver las manos arriba cantela conmigo a ver el tiempo cuando dicen que los tiempos yo soy fe a pesar que tuve tantas decepciones yo agradezco y hasta siento que debo pedirle perdón al de estímulo lo matiqué tantas veces pero ahora todo tiene sentido corazón, corazón mi alma siempre estuvo llena de cosas corazón, no sentido nunca más conmigo 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 siempre me faltaba conmigo 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 Ha sido un amor conocerte El placer de mi vida El sombrero que en la cama se hará Lo que tú digas Y hasta siento que debo pedirle Perdónale si no Romantí tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Corazón, corazón Mi alma siempre es todo llena de sol Corazón, de ti nunca andaba Con ninguno Corazón, corazón Siempre le faltaba agua a tus besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Que tengo una sorpresa Que me trae de cabeza Mi sorpresa fuiste tú Mi amor Mi amor Mi sorpresa fuiste tú Mi amor ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Carolina! 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 ¡No me suspenenas! Te mando muchos besos Es que no se entiende para acá ¡Carolina! ¡Te amo más! Bueno chicos A continuación les voy a cantar temas románticos Vamos a seguirme enamorados Con estos temas clásicos Que tanto nos gustan de amor ¡Cántamela de mi corazón de ser y me la amo! Tengo ganas de mirarte en este momento ¡Cállate! Recordarte que eres tú el que me roba el sueño ¡Cállate! ¡Cállate! Fuiste eres y serás con el que quiero siempre Con el que amanecer Con el que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Te gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina la boca Si esto me desea oye reza en un menú Te quiero besar Porque la verdad Es que mi vida está enamorada Y yo he venido y tenerte a mi lado Solo convierte Dios en sufrirá Es lo mejor Que te ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada se ha cambiado Porque con tu amor Toda la vida me queda piedra Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina el lugar Se asume el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad ¡Abró ustedes! Que me quieres estar enamorada Con la feliz y tenerte a mi lado Solo convierte Dios en sufrirá Es lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me queda piedra Porque con tu amor Toda la vida Me queda piedra ¡Claro que sí! 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 ¡Te lo prometo que sí! Terminando el concierto ¡Claro que sí! 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 Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más hermoso en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me des, me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Te hace sentirme orgullosa simplemente Si con nosotros no sé Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser A ver ese grito en un libro Tú eres como el agua clara que lleve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más hermoso en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me des, me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Y satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Te hace sentirme orgullosa simplemente Si con nosotros no se ve Caminando de la mano Que me intimida cada vez que me acaricia Eres mi razón de ser Me han preguntado que si tú eres mi verdadera Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me vio sin Y no te exageró Y sí, a lo mejor no es perfecto, pero Pero se soluciona con menos Igual te hago en un lugar Más a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Y aseguraré de enamorarte en cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte O te arrastre en la pared Yo voy a ser tuya Y conmigo Y es cierto, a lo mejor no es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago en la pared Igual te hago en un lugar Y conmigo Y mi sonido Y mi sonido No se volv cae en la pared Yo me he dicho Hey, yo voy a ser tuya Affiliado por el resto de mí Y mi 리�ja y conmigo ¿Qué onda, familia? ¿Nos saben tan es odio que ocurrir? ¿O qué? Ahora sí leyendo Sebastián. Para que las griten conmigo, para que se queden afrontas. ¡Cháquen! ¡Cháquen, mi amor! ¡Cháquen! No me van a ser pensando que me quieres. Soy antes y soy el mayor de mis paseres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Quiriendo mi felicidad Te dejo A perdición de orgullo Mire, aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes en tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre mí Fue el tiempo que te conocí Se te hizo vicio ver Por favor, por respirar tu aliento Me guste lo que llevo dentro Me guste lo que llevo dentro Me guste lo que llevo dentro De mí Pero yo no soy la princesa que soñaste Y que en mí Hay un altar que es para ti Te invito a voltear lo que anhelaste Hazme tu cuerpo Que para ti me hace Díseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Díseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más De ganas de dolor Va junto a mí Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Que yo no necesito más Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello Esto Esto que continúa siempre Cruzaré los nantes Los fríos Los calles Por irte y volván Salvaré a tu américa Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarte en tus ojos Conmigo Y vivir la gloria De estar amado Porque en dicha sento Que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarte En tus ojos Conmigo Y vivir la gloria Y vivir la gloria De estar amado Porque en dicha sento Que te necesito Es hoy más pare Es hoy más pare Es hoy más pare ¡Gracias! Y venir y acompañarme en esta bella noche Gracias Ahora yo quiero saber, familia ¿Quiénes de ustedes Han dedicado mi cover Del color de tus ojos? Bueno, esta es la ocasión perfecta Para volverla a dedicar A ver, aquí dice una capulina Carolina Rosa Ay, está bien ciega Te queremos Ay, no los quiero más Muchas gracias Es la ocasión perfecta Para que la vuelvan a dedicar Esta bella melodía Y si no tienes enamorado o enamorada Y le mandan una nota de voz Y eso va más o menos así El color de tus ojos Desperto a miles Y solo tengo al nacer Y solo tengo al nacer Dime que no estás prohibido Quizás me al nacer Cumpliré a mi amor Cumpliré a mi camisa Que si pudiera Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que entiendo no se puede comparar Y si ves que me sobró Si te burlas Si te burlas con el nacer Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera Que fuera El sueño Que se vuelve realidad Me gusta tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Eso que entiendo No se puede comparar Y si ves que me sobró Si te burlas No me loco Yo solo sé Que de ti me enamoré A ver Te despedimos Que más quisiera Que fuera El sueño Que se vuelve realidad Me gusta tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Eso que siento No se puede comparar Y si me entiendes No me loco Si te burlas No me loco Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Vamos a regresar Con los temas de dolor Y la siguiente canción Va dedicada A estos ex amores Que por más que nos hacen daño Ahí estamos nosotros De aferrados Hasta que un día Se nos ilumina la mente Y nos damos cuenta De que ahí No es nuestro lugar Y le decimos Me sobraba así Debo decirte Que no me da gusto verte Que no me salgas Que todavía me quieres Que no supieras Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Si es lo que Deje de amarte Que ya mis ojos Nosotros te miran Como antes No me interesa Volverme contigo Si ya olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tú Nunca me faltaba Más por darte Cuanto lo único Que se encuentre Y nadie Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca puse Con placer Según tú Nunca Nunca fui Lo que esperaba Llegué a pensar Que no era bien Se equivocaba Por darte Según tú No me gustó Todavía me humillaba Y tú Decer Con que algo Me faltaba Ya te descubrí Tu ánimo Y al fin de cuentas A mí nada Me faltaba Las cien Me sobrabas Tú Tú A ver Este grito De las mujeres Ahora el grito De los hombres Ay, vienen bien Aflojarán Los hombres Según tú nunca me tardaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarte Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que triste nunca busco una suerte Según tú nunca, nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que yo era aquel que equivocaba Por darte gusto como voz a mi humildad Y tu deseo con que algo me falta Ya te sufrí con tu estipul y al fin me cuentas A mí nada me faltaba ¿A quién te sufrabas? A mí nada me faltaba Bueno Javi, y cuando ya le dijimos hasta de lo que se iba a morir donde sobrabas tú Le vamos a poner una cerecita al pastel Y le vamos a decir Me vas a extrañar Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre Con el brazo en el brazo en el brazo Para que te encontré Me vas a extrañar Me quedas como loca Y no me diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Porque no me cariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras y no me darte el ojo cuando no va a estar Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Quieras a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste para llorar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste para llorar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a acordar de todas nuestras travesuras Entregar mi corazón a quien no lo merecía Entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y vas a acordar de todas nuestras travesuras Y vas a acordar de todas nuestras travesuras ¡Familia! No me gusta las desperdidas Pero la siguiente canción Ya es mi última canción Es más, es más Hay que hacer un negocio aquí ¿Qué les parece si se toman una foto con él Y les canto toda otra canción? Andenle, cuéntense chicos ¡Te amo! Chicos, todos con buenos sonidos ¡Muy bien! Oigan, un poco ríos para acá, para acá ¿Pues sí, nada más? ¡Para acá también! ¡Para acá! 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 ¡Para! ¡Para acá! 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 ¡Dória a que le dieran un fuerte aplauso, por favor, a mis músicos en el piano, Boulevard, profuro, en la batería, Árez Mojica y el bajo, Santiago Moreno. Muchísimas gracias Lima por su cariño, por sus aplausos, por sus apapachos, por su grito Gracias Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas un mal De mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Toda mi vida Adiós, Señor, mejor de ti Y esa vez, para siempre, me iré sin marcha atrás, por qué sería pasar A Dios, Señor, yo vi de ti El amor de tu vida Lo dije sin la vez, lo hice sin creer Con un minuto interdente, me resignaré a olvidarte Por qué me fallaste 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 Adiós, Adiós, Señor Adiós, Señor Adiós Adiós Muchas gracias, señorita ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!